Nos hemos venido a uno de los stands protagonistas y que desde primera hora de la mañana ya tenía buena afluencia de gente. Voy a hablar con Frutas Exponera. Y aquí tengo a una de las representantes, porque sos muchísimos en esta gran familia de la cereza aquí en Albalate, Iónica Sarabayú. Lo he dicho bien, ¿verdad, Iónica? Sí, sí. Bueno, una gran variedad. No sé qué es lo que más os pide la gente en lo poquito que llevamos de mañana. Una variedad que está más buscada. Lo mejor pensando la gente está diciendo que es la variedad Brooks. Es una variedad muy buscada, pero los demás igual son muy buenas, pero cada uno con su gusto. Bueno, si hay cerezas en Albalate, también hay en Andorra y los de Andorra las han traído aquí. Estamos en Frutas Pia Gordo con Gloria del Cacho. Gloria, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, buenos días. Bueno, primero el nombre. ¿Por qué el nombre? Que me ha explicado antes. El nombre es el monte más alto que tenemos en Andorra, que se llama Pia Gordo. Entonces, el nombre viene por eso, por el cabezo, que está justo en la plantación que tenemos hace 30 años en la falda del monte, Monte Pia Gordo. ¿Cuántos años con este negocio, Lorenzo? Bueno, con este, con la cereza, unos cinco años y lo que es con la agricultura, pues toda la vida. ¿Se ha portado bien el campo este año? Este año se está portando muy bien. Si nos respeta un poquito y no nos pasa como le está pasando a compañeros por otras zonas, no podemos quejarnos. Bueno, da gusto ver un pueblo así. Por supuesto, además nos acompaña el día, que estaba la cosa un poco turbia, pero muy buen día, todo bien. Bueno, el año pasado me consta que fue un éxito esta feria y casi por clamor popular ha habido que volver a repetir. No, por eso se repite, precisamente porque dio buen resultado. En lo que va bien hay que continuar. Igual, el año pasado hicimos la experiencia de crear esta feria por primera vez de la cereza. Poca gente conoce que además hay en Albalate un producto tan especial y tan autóctono y tan bueno, porque es... Yo no he visto cerezas como las que se ven aquí, en el mercado en general. Pues eso es bueno y hemos colaborado con los empresarios y con la gente que además tiene otros intereses turísticos. Y nosotros como ente que queremos introducir una marca de calidad rural y estamos también aprovechando estos eventos para potenciar esta nueva marca. Pues bueno, la ocasión la pinta en calva, dice el refrán. ¡Gracias! ¡Gracias!